Movistar, Claro, Vitell y Entel, las cuatro grandes operadoras del país, fueron multadas por Ociptel por un monto que supera los cuatro millones de soles. Movistar suma una nueva multa de más de medio millón de soles por dar información inexacta respecto a sus tarifas. Entel deberá pagar cuatro multas por casi dos millones cuatrocientos mil soles. Los motivos van desde no haber realizado la verificación de identidad a través de la huella biométrica y no pedir el DNI para la contratación de líneas móviles. En tanto, Vitell fue sancionada con tres multas que suman más de novecientos ochenta y cinco mil soles por no cumplir con el valor objetivo de indicadores de calidad. En el caso de Entel y Vitell, Ociptel confirmó que deberán pagar las multas, pues rechazó el recurso de apelación de ambas operadoras. Mientras que la empresa Claro consiguió la reducción de su multa a la mitad, debiendo pagar más de doscientos catorce mil soles por brindar información inexacta acerca de más de trescientas líneas móviles durante el primer apagón telefónico del año dos mil dieciséis. Y esta tarde...